Nos encontramos acá en el Control Sur, en el sector del Caspi. Nosotros podemos apreciar que está cerrado el ingreso acá al Parque Nacional Cotopaxi, luego que se registrara la explosión en el volcán Cotopaxi. Vamos a escuchar la información que se encuentra andando personal del Ministerio del Ambiente. Señores, buenos días. Mil disculpas por el día de hoy el parque se encuentra cerrado. Como ustedes saben, tuvimos una reactivación del volcán. Entonces, por instrucciones del geofísico, cerramos durante dos días. Probablemente abramos el día lunes. Entonces, por favor, mil disculpas por el día de hoy. No pueden ingresar. Si desean, si no conocen, vayan a conocer Boliche o los silinizas al frente de aquí. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Mil disculpas. Así, personal del Ministerio del Ambiente, amigos televidentes, se encuentra dando información aquí en el Control Sur del Caspi, en donde la ciudadanía llega, como todos los fines de semana, a hacer la visita. Según datos estadísticos, entre 2.000 y 3.000 personas llegan los fines de semana a visitar el Parque Nacional Cotopaxi. La información que se dio el día de hoy por parte de las autoridades en la gobernación de la provincia de Cotopaxi se anunció sobre el cierre. Escuchemos lo que fue la intervención del director zonal del Ministerio del Ambiente. Con la finalidad de precautelar la integridad, tanto de los visitantes como de las personas que laboran dentro del Parque Nacional Cotopaxi, la Subsecretaría de Patrimonio Natural de esta cartera de Estado, pues ha decidido cerrar el acceso por dos días, entre el día de hoy y el día de mañana, ya sean a los visitantes como también de las personas de los guardaparques que laboran dentro del área protegida. Con la finalidad de precautelar la integridad y como ustedes conocen, pues continuaremos informando y sobre esta situación actuaremos conforme a la determinación que establezcan las entidades correspondientes. Según el informe del IGM, se dio a conocer a través del boletín informativo 001 del viernes 21 de octubre, se señala que desde las 20 horas las estaciones sísmicas del volcán Cotopaxi registran una señal de tremor probablemente relacionada a una actividad de emisión de gases y ceniza. La madrugada de hoy, personal del IGM ingresó al Parque Nacional Cotopaxi, especialmente a media montaña, para tomar muestras de la ceniza que cayó a este sector. De igual forma, nos dieron a conocer que 31 personas estaban registradas, entre guías y personas que iban a hacer ascenso a la montaña la madrugada de hoy. Helios evacuaron la noche de ayer el refugio José Rivas ante la presencia de caída de ceniza en este sector. Este es el informe, compañeros, que tenemos con ustedes desde el control sur del Parque Nacional Cotopaxi al sector del Caspi. En la próxima emisión, en la hora de la noche, estaremos ampliando esta información con datos oficiales por parte de las autoridades aquí en la provincia de Cotopaxi. Una vez más les recordamos a quienes tenían planificado visitar el Parque Nacional Cotopaxi. Está cerrado entre este día sábado y domingo. Hasta próxima resolución por parte de las autoridades.